Música Estábamos enamorados, aunque un poco confundidos pues todavía éramos niños Cuando fuimos al altar no tenía nada para darte, solamente un amor puro Y es que yo estaba seguro que a ti te quería amar Y yo sé que es muy duro en traer al mundo un niño, pero había mucho cariño Para un hijo tuyo darle nada malo para pasarle Te decía constantemente lo único que había en mi mente era una familia creada Pero el mundo está creado para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado, ya ves que no basta estar enamorado Pero no encuentro la solución, ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión, con pasión Pero el mundo está creado para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado, ya ves que no basta estar enamorado Y ahora no encuentro la solución, ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión, con pasión Estábamos recién salidos de aquel pequeño nido que muchos años unidos Nuestros padres habían creado, yo era un poco alocado Y yo estaba equivocado, ya ves que no basta estar enamorado Y yo sé que es muy duro en traer al mundo un niño, pero había mucho cariño Para un hijo tuyo darle nada malo para pasarle Te decía constantemente, lo único que había en mi mente era una familia creada Sentimiento, Torito Pero el mundo está creado para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado, ya ves que no basta estar enamorado Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión La experiencia ni se hereda ni se inventa Al amor hay que cuidarlo, buscarle la vuelta Yo quise amarte con insistencia Pero caí preso de la inexperiencia Pido al Señor poder salvar la relación Que aunque tú creas que no Que mi vida es la razón Y que su bendición Nos mantenga juntos Y conserve la pasión El mundo está creado Para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado Ya ves que no basta estar enamorados Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión X